en Contexto.com La inocencia de estos menores de edad simboliza mediante la danza el rechazo a las épocas violentas que soportaron los habitantes de la zona de los Montes de María durante casi medio siglo. Sí, nosotros hemos sido víctimas de alguna u otra forma, de la violencia. Entonces todo esto nos pesa bastante a todos los colombianos. Los niños cada semana se citan en el barrio Olaya para danzar alegóricamente contra la fuerza que hace años ejercieron los grupos guerrilleros y paramilitares en los Montes de María. Más que movimiento, también es toda una historia, es una construcción también de movimiento y de sensaciones. Esto nace aparte también de mis miedos como creador, porque yo he venido trabajando hace muchos años en los Montes de María, en el Camel de Bolívar, en la Canzona. Martes, miércoles y sábados, estos menores dejan a un lado la pereza y el ocio para danzar cadenciosamente ritmos africanos. A mí me gusta venir acá porque yo aquí comparto mi sentimiento, lo que uno expresa, mis compañeros, mis profesores. Los 20 miembros de Danfrock están invitados en octubre de este año a Italia para ser parte de una ceremonia artística que le rinde tributo a las artes en el mundo. Ellos requieren apoyo económico para poder viajar.